Hola amigos, bienvenidos a este tu programa Top 5 de Parada Juvenil, la página que está revolucionando. Mi nombre es Denise García y te doy la bienvenida a este tu programa. En esta semana vamos a ver quiénes son los más fuertes, los artistas que están dándose la guerra, peleando para ocupar nuestros mejores lugares en este tu top 5. No te olvides de que nos puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y nuestro portal de YouTube. Siempre como Parada Juvenil, recuerda la página que está revolucionando. Semana a semana le traemos el top de los artistas que más pegan. En este momento vamos a ver quiénes son los nominados de Esta Tu Semana. No digo que me gustas tanto Tonito León, tanto Grupo Treo de Prometido Grupo Treo de Prometido A quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste un amor así Un amor así Para quererte empezaremos con enero Mi corazón es en febrero Elcio Oliva, el calendario Abril y mayo Recordarte que te quiero Que todo el año irás primero Para el amor no hay condición No importa el mes ni la estación Mi vida yo te regalé Y me dejaste muy triste Wilson Franco junto a Justin Ramírez Me dejaste Y ahora sí En el Pero no son los cinco goles Que le metió Barcelona No Esto vamos a ver Quién es el artista Que está ocupando el quinto lugar En nuestro top five Para quererte empezaremos con enero Mi corazón es en febrero Y para más otra canción Abril y mayo Recordarte que te quiero Que todo el año irás primero Para el amor no hay condición No importa el mes ni la estación Mi vida yo te regalé Y ahora sí Después de haber visto nuestro quinto lugar Un tema excelente Vamos a ver a quién tenemos en cuarta posición Pero, ah, esperense un ratito Para juvenil como siempre sorprendiéndote Vamos a tener premios para todos Para todas las personas que voten Soliciten a su artista favorito Y a la predicción Al que acierte Al top five Que ocupe el puesto número uno Va a tener premios Por parte de nuestros oficiantes En este momento vamos a ver Al cuarto lugar Si te miro no hay respiro Se hace corto el infinito Ya no vuelvo a ser el mismo Y hasta miento que estoy vivo Si me miras me desarmarás Llegas a sanar mi alma Y si me tocas me rescatarás Y mi paz pierde la calma De verdad que semana a semana Top five te sorprende Mira, esta semana tenemos una pelea Por el primer lugar Pero esto todavía no acaba Vamos a ver a quién tenemos En el tercer lugar No dejo de pensar Que no lo puedo ocultar Hay tanto Por encima de mi ropa Tanto Si tú de qué me gustas Y tú mi cuenta te das Hay tanto Y ahora sí Nos vamos acercando Al primer lugar Vamos a ver A quién tenemos En nuestra posición Número dos Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí Y ahora sí Lo que todos estaban esperando La posición más peleada El puesto más rankeado El que todos quieren seguir De invicto semana a semana Recuerda Para que tu artista favorito Esté en el puesto número uno Tienes que votar Mediante nuestras redes sociales Y también a través Del portal de YouTube En Parada Juvenil La página que está revolucionando Ahora sí Veamos Chan, 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 chan Quién está en primer lugar Y hoy me dices Que no quieres Porque ya no hay amor Y mejor prefieres Alejarte de mí Aunque te duela partir Adiós Amor Y me dejaste Muy triste Te olvidaste Mi amor Que te quise Tantos momentos Que pasé contigo Ya no quiero vivir Amor Y me dejaste Muy triste Te olvidaste Mi amor Que te quise Tantos momentos Que pasé contigo Y ya no quiero vivir Amor Y ahora sí Y ahora sí Después de haber tenido Este excelente artista En nuestra primera posición Vamos a despedirnos Pero recuerda Semana a semana Puedes hacer a tu artista favorito Partícipe de las votaciones Y elecciones Para que ocupe El primer lugar Cualquiera de las posiciones Que tiene tu programa Top 5 De paradas juveniles La página que está revolucionando No te olvides Facebook Instagram Twitter Y también En nuestro espacio Que tenemos en YouTube Siempre puedes dejar tu comentario No olvides que vamos a tener Premios Sorpresas Y que nuestro programa Se sube todos los días Viernes a las 7 de la noche Recuerda seguirnos chequeando Y volvemos la siguiente semana Con más De Top 5 Adiós ¡Gracias!